Esta Ponga atención Porque ya salió Cántame una canción De la que tú me cantabas Cuando yo te hechicé con la mirada Música Otra, papi, otra Cuéntame bien Y sigo sufriendo Por la misma mujer La sigo esperando Y hasta que ya no llegue Yo lo dejo de beber La sigo esperando Y hasta que ya no llegue Yo lo dejo de beber Ay, papi, otra ¡Se lo saque! No, mamita Te la pagué Porque te vi sofocado No, tú no sabes la ayuda Que tú me diste Ay, es el pedacito más bueno Cuando decía Ay, papi, otra Otra, otra Herminia Entonces yo no valgo aquí Que no me da un trago Dale un trago a él Dame un trago a él Por favor Buena 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 ¿Quién es la dueña O el dueño de este negocio? ¿La dueña? Ella Herminia, te buscan Dime, Linda Permiso, señor Sí, cómo no Por allá, no cruces Que todavía no te conozco No Yo vine a pedir trabajo ¿Qué tú viniste? A pedir trabajo ¿A pedir trabajo? Aquí no se pide Aquí se gana ¿El currículo? ¿El currículo? Ah, yo lo dejé Yo creo que yo lo puse por ahí No, pero está bien El currículo es tuyo Está bien, está bien No te preocupes Ah, pero mira De verdad yo necesito muchachas aquí Está bien, está bien Sí, yo vine de Mahagual Entonces me falta un libro ¿De dónde que tú vienes? De Mahagual Sí Entonces yo necesito comprar un diccionario y el libro de Valdor que me falta Ah, perfecto Sí, pues yo soy una niña que estudio Ah, perfecto, perfecto Con algo Pero tú eres del Mahagual Sí, yo Mahagual No, el Mahagual Pues mira, eh, nada, tú lo que tienes es que atender a los clientes cada vez que ellos te brinden un trago tú vas al baño y lo botas Sí, para que crean que tú estás bebiendo porque ellos tienen que consumir, tú me entiendes Entonces así ellos consumen, tú no sabías si yo gano un ingresito aquí en el negocio ¿Tú me entiendes? ¿Tú estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo? Mira, por mi casa eso le llaman robo Ajá Eso es una estafa Usted me excusa, usted ve pero... O sea, que tú me estás diciendo ladrana en mi casa No, 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 señora no Lo que pasa es... Pero o sea, que si tú agarras un trago y lo botas es una estafa Claro Pero uno bota cada cuatro años como quieran una estafa Entonces nada, mi amor, mira, también tú tienes que sobar a los clientes Tienes que ateneciar, tienen que dejar que te metan la mano Ay, 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 ay Ya, te lo dije, ya Claro, que tú le dijiste que tienen que mangar Mangar Tienes que mangar Así es que... Ay, pero es que no, yo vengo de una familia muy pulcra Ay, que tú quieres que lo haga yo Exacto No, pero es que yo no puedo, porque es que en mi casa no me enseñaron eso, entonces yo no... man... mangar ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? ¿Que tú eres señorita? Uhhh Bueno... No lo hice una sola vez Tú puedes trabajar aquí, desgraciada Y la seria, ¿a dónde se queda? Uhhh Eh, bienvenida aquí Bueno, me dijeron que después de una serie a veces se cierran ¡Ah! Bueno, mi amor, bueno, y tú lo que tienes es, lamentablemente, yo no sé qué hacer, no sé qué decirte, porque si tú no quieres trabajar, mi amor, y aparte de eso... Los hombres pagan por las mujeres, dan su cuarto, y eso no es prostitución Pero es que es lo que tú quieres, mi amor ¿Pero a dónde fue que ella vino abogada? ¡No! ¿Y a dónde fue que tú viniste, Oscar? Por ejemplo, yo, yo mismo he dado 50 mil pesos por una mujer sella de fábrica, la... ¿50? 50 mil pesos, así como, como hoja de pablo O sea, que de medio uso puede ser 25 Herminia, ¿cuándo empiezo? ¡Ah! ¡Pero ahora! ¡Que te lo dije! ¡Evan al mundo, pero caray! ¡Escúchame! ¡Préta ese periódico! ¡Para buscar trabajo! ¡Oye! 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 Oye, ¿qué es lo que hay, sobrina? Yo creo que te cuida tranquila. Tú vas con un hombre que te quiera. Solo que te falta de mambo. De que te sobe. Pero no te desesperes. Que tú vas con el hombre de tu vida. Y ahí yo, a ver, a lo encontró. Venga, vete para la reina. Venga, vete para la reina. Venga, vete para la reina. Oye, Boca Negra. Que levante, ¿viste? No, levante, no es sobrina de ella. Ah, la sobrina. Digo, sobrina de él. ¿Tú no te has fijado que está muy triste ella? Está muy triste la mujer. No, pero solamente hay una condición para que una mujer se ponga triste. O cuando no la atienden en su casa conyugalmente hablando. Una mujer que no la atiende un hombre en su casa como se debe. Esa mujer para triste. Esa mujer para resabiando en la casa. No quiere cocinar. La cocina te la da. Te da el desayuno inverso. El jugo te lo da caliente y los fritos te lo da frío. Desayuno inverso. Porque la mujer no está en eso. La mujer está aquí ya. ¿Cómo así? Porque no la atiende maritalmente. Una mujer que en la noche no se le da su cariño, su besito, su sanguluteo. Para aburrir. Esa mujer le hace falta eso. Que un hombre la quiera y pase una noche de pasión con ella. No se pone contenta. Es para que se ponga contenta. ¿Pero usted le ve la risa? Claro. Usted me parece. Es que la mujer mía siempre para contenta. Yo tengo mucho que no estoy con ella. Vamos, vamos, vamos.